La Superliga MX hizo entrega de los premios a los ganadores en los diferentes rubros en los que iba a hacer estos reconocimientos. En la final de vuelta hicieron el protocolo de entrega y ahora ya hicieron la entrega a través de depósitos bancarios. El campeón Toros Veracruz recibió los 200 mil pesos, el subcampeón Coyotes de la Perla recibió 80 mil pesos, el mejor portero fue Omar Cortés también de la Perla con 10 mil pesos y el mejor goleador fue Diego Bartolotta de Cefar Delfines también premiado con 10 mil pesos. Con esto se finaliza el protocolo de premiación del primer torneo de la Superliga MX que en los próximos días de marzo iniciará la segunda temporada. RTV Más Deportes, Edgar López Herrera.